Hola, soy Cori, soy de Villa de Mazo. Estamos en el... ¿dónde estás tú? En el Mercadillo Municipal de la Villa de Mazo. Está parecido muy bien y esperamos que todos los que hayan puestos aquí en el Mercadillo nos metamos en este curso y en estas cosas tan interesantes de la Agricultura de Mazo. Muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Soy Juan. Sí. Estoy aquí en el Mercadillo de la Villa de Mazo. Y aquí estoy con los profesores y con los alumnos. El curso es muy impresionante. Los profesores, una pasada. De la parte del Ayuntamiento para que hayan cosas distintas, que es muy bueno. Yo prácticamente en la Agricultura no me dedico mucho. Yo tengo un muertito en casa y aprendí, te digo, la verdad. Cositas que tenía durosas, no me hizo falta preguntarlas porque salieron... Muy bien. ¿Curso? Sí. Hombre, muy bien. De todas formas, ingresar en la red Terrae para mí va a ser fabuloso. Y por lo demás, super, que vuelvan pronto. ¿Crees que va a cambiar un poco la dinámica de los consumidores si entran en esta mentalidad? Sí, 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 ya está cambiando. Sí, ya está cambiando. Y en cuanto tengamos el logotipo, digamos, mucho menos. Hola, soy Ana, estoy en un puerto del Mercadillo. Hoy en un puerto del Mercadillo. Bueno. Se sento mis productos, son todos de mi puerta. Y no he hecho nada de mí mismo. Pero no soy el puerto del Mercadillo. No creo que te he dicho. Tan solo puedo calificar. Bueno. Bueno, el puerto me ha parecido maravilloso. Con unos profesores geniales. Y bien. Lo que me da eso, muy gracia. Sí, la economía circular, ¿no? La economía circular me ha parecido bastante bien. Yo ya, nosotros prácticamente corremos de la vuelta. Vamos a supermercados lo más, lo menos posible. Además, sí que nos va a... Nos va a supermercados. Es genial. Es genial. Si vengan a comprar directamente a la vuelta que no tenga yo que estar esperando que venga un cliente aquí a comprarme, me parecería genial que yo contara con este cliente que me va a contratar con la semana.